Se dice que la abogada Tania Pastor fue atacada. ¿Qué opina acerca de eso? Porque se especula que fue un ataque. No, pues sí, 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 se dio a la fuga el que la atacó. O sea, ella iba corriendo, como todas las mañanas. Tania Pastor es una mujer inteligente y una mujer seria. Yo no estoy de acuerdo con ella en un montón de cosas. Aunque hemos coincidido en algún juicio, porque yo no soy psiquiatra forense, alguna vez hemos coincidido en algún juicio. Pero sí creo que es eso, una mujer honesta, una mujer capaz. Entonces viene y después de haber estado muy cerca del buquelato en casi todo, porque es su opinión y tiene todo el derecho a estar en ese punto de vista, es que ese no es el problema. Se distancia ligeramente de una posición con los sinvergüenzas que son los diputados. Y a partir de entonces, tipejos como Walter Araujo, como el pseudo periodista que lo entrevista todos los días, no sé, cuando sea, como el otro payaso de Powerbach y todas esas escoria de personas, le empiezan a atacar. Y los youtubers tienen dos semanas de estarla atacando. ¿Qué fueron ellos los que le tiraron el carro? No lo creo. Pero generan tal odio que son responsables indirectos de ese ataque. ¿Fue esto una situación de un carro que curiosamente se desvió y se fue a la acera? Difícil creer eso. Yo creo que habría que hacer una investigación, pero como esto es totalmente, tenés que estar de acuerdo con todo lo que digan. Y si alguien se atreve, si alguien se atreve, hay un youtubero, un malvado que gracias a Dios no sé ni el nombre, porque así no le puedo decir nada malo, pero ese malvado que atacó a la licenciada Pastor solo porque ella a su vez estaba hablando mal de las malas conductas de los puyabotones. Ese hombre es corresponsable, indirecto por lo menos, de lo que le sucedió a ella. Eso es lo que no se entiende cuando no hay democracia. ¿Y usted por qué sigue hablando? Porque gracias a Dios no me han matado todavía. Cualquier día me matan. Yo hablo, repito, no porque haya libertad de expresión. Hablo porque tengo las agallas para hablar. Y ya me han intentado atropellar dos veces. No una, dos veces. Lo que pasa es que yo siempre ando en carro y ando con alguien ahí que me ayuda. Pero honestamente, dos veces me han intentado atacar. Y es fuera de mi casa. Si quiere, vamos ahorita. Bueno, ahorita como yo estoy acá, no deben de estar. Pero en mi casa, casi siempre en las noches hay un carro parqueado enfrente. El mismo. Una vez, le puedo preguntar a mi motorista. Una vez yo fui, porque yo soy así. Llegué, le toqué la ventana al carro y le dije, ¿y usted qué quiere? Y todavía le dije, porque soy salido, vaya a decirle a su dueño, al señor Bukele, que venga él en persona si quiere hablar conmigo. Y ¿sabe qué me contestó? Me dijo, vaya, le voy a decir. Y se fue. Es una cosa terrible. Si el Salvador no vive en democracia, el Salvador no vive en libertad. El Salvador vive con miedo. Pregúntele a un salvadoreño del interior de la República si se atreve a decir algo en contra de la presidencia o del Ejecutivo. Y si tiene miedo, pregúntese por qué tiene miedo. Porque en una democracia nadie tendría que tener miedo. Es así de simple. Punto y fin. Siendo, vamos, lo más respetuoso posible, aunque yo no respeto al señor ese, pero siendo lo más educado posible, creo que ya perdió la cordura. Creo que ahora, más allá del disfraz que se ha buscado, si se acuerda cuando se convierte formalmente en dictador, lleva el mismo traje de emperador versión larga. Cuando anda con el señor Musk, anda con el traje versión chumpa. Y ahora, versión saco. Pero no ha terminado de producir los cambios. Ya verán dentro de un rato, cuando aparezca con medallitas en el pecho y con esas carreteras o no, carreteras, no sé cómo se llaman las cosas que usan los militares. Pero más allá del traje, lo dramático, lo dramático es precisamente lo que dijo en las Naciones Unidas. Es que mintió descaradamente. Es que dijo que El Salvador era el último país en donde había democracia, en donde había libertad de expresión. Y antes que algún trasnochado me diga que si no hay libertad de expresión, ¿por qué hablo yo? Yo no hablo porque haya libertad de expresión. Yo hablo porque tengo las agallas, por no decir otras partes del cuerpo, para decir lo que estoy diciendo. Pero a mí me pueden llevar preso por decir esto en cualquier momento. O no son ustedes mismos los que dirían, uy, no le da miedo. ¿Y por qué me debería dar miedo en un país democrático? ¿Por qué me debería dar miedo en un país en donde de verdad hubiera democracia en señalar los errores del gobierno? Si me da o me debería dar miedo en este país es simplemente porque aquí no hay libertad. Y ese es el cinismo de la acción de Bukele. Porque yo voy a hablar diciendo que El Salvador era el último estandarte de las libertades, cuando es exactamente lo contrario. Cuando verdaderamente lo que tenemos delante es una situación grave, en donde se han perdido todas las garantías constitucionales. La verdad que fue un discurso cínico, evidentemente solo entendible, desde la perspectiva de que quien lo estaba diciendo ya perdió la cordura y la dimensión de las cosas que estaba comentando en ese foro. No, si es que aquí todas las semanas hay un nuevo, una nueva cosa para hablar cosas nuevas, ¿verdad? De cualquier persona. O sea, la semana pasada fueron los audios del señor Mason, en donde aparecía el señor Castro diciendo claramente que iban a intervenir las conversaciones de los periodistas independientes, de los opositores y todo. ¿Por qué no se ha estudiado eso? Bueno, se ha investigado y no le parece noticia a Criminis que debería ser investigada por el fiscal. De hecho, y si esto no lo investigaron, pero la semana anterior a esa fue lo del helicóptero. Y desapareció. Nadie vio el cadáver del señor Cotto. Lo que sí sabemos es que muchas personas habían dicho que Cotto nunca iba a rendir declaración aquí en El Salvador, ni en ningún lado, y como que lo cumplieron. Yo no estoy hablando de teorías de la conspiración, ni estoy diciendo que lo mató o que no lo mataron. El que dijo que había habido algo más allá de un accidente fue nada menos y nada más que el dictador. La primera conversación que él tiene es vamos a llegar a las últimas consecuencias, porque no llegó a nada, porque ya no investigó nada. Es que esto es parte de la evidencia del desquiciamiento paulatino que ha ido teniendo el señor Bukele a lo largo de todo este periodo. ¿Cómo llegó al sepelio de sus amigos? ¿Cómo llega una persona normal al sepelio de un amigo? ¿Sabe cómo llega? Llega de negro, abraza a la viuda, le dice no sabes cuánto lo siento, y se va tranquilo, se va a sentar a tomarse una tacita de café. ¿Cómo llegó Bukele? Con la granadera, que es el himno de la presidencia centroamericana. ¿Quién llega con la granadera? Pero antes de llegar el señor Bukele había mandado a poner una alfombra roja en el sitio en donde estaban los muertos, y había mandado a poner un podio para dar un mitin político. Es que eso ya no es normal, no es normal que llegue alguien con alfombra roja, un sepelio, señores. Ustedes que me van a insultar y que son los seguidores acérrimos del Bukelato, dénse cuenta que hay algo anormal ya en la actitud de este señor. Termina diciendo este discurso, que es con lo que comenzábamos a hablar, este discurso en la ONU, que es fatal, es vergonzoso. Como dice nuestra amiga Julia Evelyn, realmente se gana el oso de la semana. Y esto es lo que tenemos delante, a un personaje que no investiga nada, que dice que va a hacer cosas que no hace, que dijo que el próximo presupuesto iba a ser el primer presupuesto de la historia, dijo financiado, y la semana pasada han pedido prestados 1.200 nuevos millones de dólares, 1.2 billones de dólares más. ¿Cómo va a haber una resolución o una solución, perdón, una solución al problema económico, que por cierto en él comienza en la tercera fase, porque la primera y la segunda solo Dios sabe que son, o no existieron, empieza en la tercera fase, pero en este caso sigue pidiendo prestado una vez más después de que dijo que el presupuesto iba a estar financiado por Dios. Qué mentirosas son estas personas. Esa es la realidad. Sí, pero sí es que el problema es que despiden a los que no deberían de despedir. Sí, que despidan a todos los troles. ¿Qué hace el señor Sanabria? ¿Qué hacen? Las malas lenguas dicen que en la segunda planta de los Chivo Pets hay un troll center. Yo no sé si eso es verdad, pero las malas lenguas dicen eso. Y usted va en la noche y son cientos de carros. Y entra, porque yo mandé al motorista de la casa el otro día, a que viera, no hay ni chuchos adentro. Unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos. De todos esos carros y hay una cola para entrar. ¿Y qué hay en el disque hospital El Salvador? Hombre, ahí es donde se despide la gente. ¿Se recorta en qué? En cosas como la publicidad. Dos millones de dólares al día en publicidad. Señores, ¿qué es eso? No se despide a los maestros. No se anda contratando médicos afuera del país cuando aquí hay un tolo, lo de médicos que no tienen trabajo. Donde yo no estoy, porque yo jamás trabajaría en el Seguro Social, pues, o sea, ni en el Ministerio de Salud. O sea, solo estoy diciendo, yo cuando fui joven trabajé en eso. Ya di mi cuota. Ahora trabajo en mi clínica y en la universidad privada donde yo trabajo. Pero la realidad es que están haciendo al revés las cosas. ¿Por qué? Porque todo se hace sin una planificación. ¿Quién es el ministro de planificación actual? ¿Existe un ministro de planificación? ¿O seguimos pensando que es el del gobierno pasado? Porque el gobierno constitucional de Bukele era el otro. Este es el inconstitucional. ¿Quién es el ministro? ¿Quién es el ministro de economía? ¿O es el mismo que no han juramentado todavía desde el gobierno pasado? Esa es la importancia que el bukelato le da a estas cosas. Esa es la importancia que le da a educación o a salud. Porque a la vida era el ministro del gobierno pasado. No es el gobierno de este, pues no lo han juramentado. Y entonces, ¿cómo es que es el ministro ahora? Entonces tenemos un desorden, una descomposición social. Una de farsas que están establecidas en base a comunicaciones erráticas y a comunicaciones mentirosas. Sobre todo por un hombre, y ahora lo digo con respeto. Lo digo con respeto. No lo respeto a él, pero lo digo con respeto. Un hombre que está enfermo. No es un hombre sano. Es un hombre que de verdad nos está demostrando cada vez más de su locura. Va a terminar mal esta historia, pero bueno, ahí vamos en medio. ¿Y cuál era el perfil? ¿Qué es lo que tienen en común todos los señores estos ahora llamados magistrados? Muy simple. Lo que tienen en común es que todos están al servicio del buquelato. Que ninguno tiene ningún problema con que se cambie la constitución. Eso fue lo que fue decir el que eligieron como presidente de ese tribunal. Es decir, que él no tenía ningún problema en que se cambiara la constitución, como va a defender la constitución el presidente de la sala constitucional, si está diciendo claramente que por él no hay problema en que se cambie la constitución. Y que se haga de cualquier forma si la constitución no se puede cambiar, porque no debería poderse cambiar, porque no se puede, según la ley. Si no es por una asamblea constituyente, que es la tercera de tres asambleas anteriores. Entonces no son asambleas constituyentes, ustedes no pueden cambiar la constitución. En la siguiente asamblea tampoco. O sea, no se puede. Entonces, si no se puede, ¿cómo es posible que estos vengan a hablar de esto? ¿Qué calidad moral tiene un señor que dice que es abogado y que ahora dice que es magistrado? Pero finalmente recordemos, estos son magistrados espurios. ¿Por qué? Porque los ha elegido una asamblea también espuria, porque no solo es producto de un fraude, sino que además es una asamblea que está constituida por personas que aceptan la dictadura del señor Bukele y que por tanto han perdido los derechos ciudadanos. Luego, si no tienen derechos ciudadanos, no son verdaderos diputados. Y si no son verdaderos diputados, no pueden elegir a la Corte ni al Tribunal Supremo Electoral que acaban de hacer la pantomima de elegir también. Y no estos fantoches de los diputados puyabotones. Y eso lo digo sin respeto, pero es que de verdad si hay alguien que no merece ningún respeto son esos diputados. Si es que de verdad no merecen ningún respeto. Estas personas no dijeron que no podían elegir al de ARENA porque estaba ligado a ese instituto político. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con la señora que eligieron como presidente del mismo tribunal? Si no elegían al otro por estar ligado a ARENA, y es correcto. Porque si eligen a esta que está ligada con nuevas ideas, porque ahí no es el mismo argumento. Eso es lo típico de las distorsiones propias de las dictaduras. El mismo argumento es válido cuando es para los demás, pero ya no es válido cuando es para mí. Los demás tienen que dar cuentas y transparencia de lo que hicieron, y está bien. Pero ellos, para ellos todo es oscuro. Siete años de privación de la capacidad de decir en qué gastaron el dinero en la pandemia. Va a haber dentro de un año, cuando se cumplan los siete años, a ver si no renuevan por otros siete años que no se pueda saber. ¿Por qué? Porque este gobierno no se puede permitir. No se puede permitir la transparencia porque cae, porque es un gobierno corrupto. Es un gobierno que ha ocupado mal el dinero de los salvadoreños. Y como lo ha ocupado mal, pues definitivamente no se puede permitir la transparencia. Ya lo verán el próximo año, cuando vuelvan a reengancharse por otros siete años de silencio legal.